Vuela esta canción para el tisurille La más bela historia de amor que tuve y tendré Y es una carta de amor que se lleva al viento pintada en mi voz A ninguna parte, a ningún buzón No hay nada más bello que lo que nunca he tenido Nada más amado que lo que perdí Y perdóname si hoy busco en la arena Esa luna llena que arañaba el bar Si alguna vez y una vez pasó Lo olvidé para mirar ahí en tus brazos Si alguna vez fui bello y fui bueno Fui enredado en tu cuello y en tu seno Si alguna vez me salió en amores Lo aprendí de tus labios cantores Si alguna vez amé Si algún día después de amarme Fue por tu amor Fue por tu amor Se llevó la mitad Se llevó la mitad Y tu sombra Se apuesta en mi cama Con la oscuridad Entre mi almohada Y mi soledad No hay nada más bello que lo que nunca he tenido Nada más amado que lo que perdí Y perdóname si hoy busco en la arena Esa luna llena Y ahora que baja el mar Si alguna vez amé Si algún día después de amarme Fue por tu amor Suriñe 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 Parití Arití Aritimo